Ahora vamos a la telerealidad humanitaria. Tiempo del ángel del pueblo, el doctor Cruz Jiminean, sus casos a resolver. Ventura. Adelante Ventura. Ahora con el doctor. Yo que nací en Cristo Rey, quiero llamar a uno que ha hecho su vida en Cristo Rey. Un líder, no solo de Cristo Rey, sino de todo el país. Mi hermano Cruz Jiminean. Mi hermano querido. ¿Qué pasó con Iván? ¿Dónde está? Iván no está viendo ahora. Está viendo ahora Iván. Iván tiene que grabar varios programas de... ¿Qué bueno que no he oído? No, don Cruz. No, no. Ven cuidado, que está viendo y da órdenes. No, él no está viendo eso. Escúchame esto, por favor. Ahora que tú mencionas a Iván, tú sabes que Iván un día se me aparece en el almacén, un sábado a la una del día. Y yo estoy trabajando preparando medicamentos para darle a los hospitales. Y llega y me dice, me han hecho una propuesta. Que quiere que vuelva el show de mediodía. Pero yo debía que volvía. Si hacíamos esta sesión. Entonces los dueños le dijeron que eso no daba rating. Entonces él dijo, pues no vuelvo. Porque si no se hace esto, no tiene sentido mi participación a la televisión. Se lo digo ante Dios que está en el cielo. Pero ese mismo Iván, ¿por qué voy a decir esto? Porque se me hagan los ojos cuando me entero de cosas como estas. Al ser director del Canal 4, reunió a todos los empleados de menor categoría. A todos. Y le dijo, aquí nadie es más importante que nadie. Si a alguien le falta, avísenmelo a mí. Pero ese mismo Iván ha tratado de llevar el sueldo justo a empleados con 30 años ganando 20 mil pesos. Ese mismo Iván me tenía hasta aquí. O llega a Feri que quiere poner un comedor económico a esos empleados pobres. Le dio el salario 14 también. Ese mismo Iván. Yo el salario 14. Pero ese mismo Iván. Porque yo me entero de todo. No porque tú me lo dices. Yo contigo no hablo. Porque me lo dicen todos, pero... No, no, no hablamos. Ese mismo Iván. Yo una orden allá. Porque me lo cuentan. Llamó a todos. Yo sé que tú tienes tu informante allá. Sí, tú sabes quién es. Oh, pero bueno. Todas las personas que trabajan allá le dijo. Aquí no hay restricciones para nadie. Todo el que venga a buscar información hay que darse la abierta. Entonces, ese canal que yo nunca lo veía. Porque no valía la pena. Ay Dios. Ese canal que es un canal del Estado para asuntos sociales y culturales. Lo tenían comercial. Dando películas de sexo que yo la veía. Doctor, espéjame. Eso era antes, doctor. Eso era antes, doctor. Pero no. Eso era antes, ya no. Hablo de eso. Una mujer con un hombre. Pero está bien. Una misión de escena. Eso es sexo. Sí, está bien, doctor. Oigan, no lo discutan. Porque es verdad. No, pero que está discutiendo usted. Entonces, permiso tú. Eso. Doctor, siga, siga, doctor. Entonces, felicito a Iván. Segundo lugar. Aquí tenemos. Escúchame ese producto ahí. Estoy menos nervioso que yo. Ventura la corpore. Enfócame ese producto. La bella modelo Ventura. Enfócame ese producto. La Ventura. No, enfócamelo. Eso es Ren Decivil. No me enfoque a mí. Enfoque en el producto. Ren Decivil. Ese producto se usa... ¿Me lo quitaron? El doctor es que está cansado. Que no es fácil. Se usa para el COVID. Yo vi hace ocho meses que aquí no había COVID. Y viven gente que me criticaron. Aparecerá un COVID o dos. Algo esporádico. Porque ya va a vivir con nosotros. Pero no grave. Si algún hospital de República Dominicana. O algún centro médico privado. No importa quién sea. O salud pública. Todo es que se necesite. Porque eso es lo que salva la vida. Oye, este medicamento vale sobre los 10 mil pesos. 15 mil pesos. Pero además de eso. Teníamos también un furgón lleno de medicamentos de cáncer. Pero parece que a salud pública no le interesa que se los regalen. Porque lo que quieren es comprarlo. A los hospitales, ¿no? Sí, lo que quieren es comprarlo. Cuando tú se los regalas le está dañando un negocio a alguien. Digo, eso es lo que yo pienso. Vamos a los casos, doctor. Vamos a los casos, doctor. Vamos a los casos. Vamos a los casos. Yo no soy baúl de nadie. No, no, no. Espérate. Aquí hay muchas cosas hoy. O se ve este producto. Ese es de cáncer también. O se ve este producto. Ay. Este producto cuesta 850 mil pesos. ¡Manda! No, pero espérate. No, pero espérate. Sí, que estuvo aquí la semana pasada, doctor. ¿Él estuvo aquí? Sí, él estuvo aquí la semana pasada, general López. Sí, estuvo aquí. El jefe del ejército nacional le mandó, ya le había dado dos fracos más. Le mandó un fraco y otro más. Dos fracos tiene ahí para que complete su tratamiento. Eso. Caso resuelto. Que Dios se lo pague, doctor, y le dé mucha salud en nombre de Jesús y al general Onofre, jefe del ejército. Estoy muy agradecido de conseguir este medicamento porque es lo que me da vida. El que ayuda a una persona de escasos recursos le presta a Dios. Él me dijo a mí, general Onofre, hoy ya vieron que me dijo. Sí, pero usted no. Permiso, permiso, está tranquilo. Él me dijo a mí, general Onofre, que todo el producto que necesite lo vas a buscar. Última vez. El lindo gesto del general Onofre. Bien, bravo. Gracias a mi querido mayor general. Bien. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Se operó en el buen samaritano con William Rosario y se le complicó. La válvula. La válvula y se infectó. Se infectó la válvula. Y duramos tres meses en la clínica Cruz y Median Interna. Y le doy gracias, doctor. Primero, a menta Dios y al doctor Cruz y Median y al doctor Salomón y al programa. Sí, porque se ve que ese cráneo bajó desde el tamaño que tenía. Mira, esta niña duró tres meses en la clínica. Ay, Dios. Yo no sé allá en la clínica, porque se complicó. Y no veíamos ninguna posibilidad de vida. Pero esta mujer vivía en cada 24 horas. La oración cura. Para Dios no hay nada. Caso resuelto. Amén, amén, hospital buen samaritano La Romana. Caso resuelto. Porque hay otro caso. Esta niña tiene una enfermedad que va a morir. ¿Cómo fue, doctor? Sí, una enfermedad que va a morir. Pero si no podemos evitar. Se puede evitar. Con seis mil, seis mil. ¿Cuánto por todo? Veinte mil pesos. ¿Cómo va a ser? En Amadita y Robertica Valle. Veinte mil pesos. Bueno, pues, si podemos evitar que ella pierda la vida. Inversión Emanuel Cabrera. La de este caso como resuelto. Gracias, Inversión Emanuel Cabrera. Caso resuelto. No se me vaya. Pónganse por allá, por favor. Pónganse por allá. Este caso. Falta un caso. Están ingresados en el Robertica Valle. Le dieron permiso para venir aquí a buscar la vábola más unos estudios. La vábola cuesta 24 mil pesos. Y los estudios, que son 12 mil pesos, la fundación Grube Mián te opone. Todo no hace falta de la vábola. Pues mire, a nombre de Inversión Emanuel Cabrera, esa vábola, este caso también resuelto. Caso resuelto. Doctor, antes del caso, antes de ese caso, doctor, mire, nos habíamos comprometido la semana pasada, doctor, nos habíamos comprometido la semana pasada con unos recursos. Aquí están los recursos. 25 mil pesos. Ahí están, 26 mil pesos. Gracias a Inversión Emanuel Cabrera. Damos el caso de la semana pasada como resuelto también. Caso de la semana pasada. Resuelto Inversión Emanuel Cabrera. Gracias. Permiso. Caso que estamos resolviendo justo ahora. Veo una silla eléctrica, electrónica. Demisión. ¿Para quién será esa silla? Para Cruz. Pero no creo que el doctor Cruz Jiminean vaya... No, no, no. Él está haciendo la demostración de la movilidad. Espérate, Cruz. Espérate. La calidad de las E, pero... ¿Deja que te saquemos la licencia? Ah, mi hermano. ¿Y para quién es la silla, uno, ah? Este señor estuvo aquí tres meses. ¿Por qué yo pedí una silla de ruedas eléctricas? Porque lo vi en esta posición. Camina. Así que camina. Él vio a esa persona. Caminaba con la mano derecha. Al caminar se hizo un tumor. Inversión de Cabrera le dio el dinero para operarlo en este caso. Sí. Entonces necesitábamos la silla. Entonces esta silla la donó alguien que no recuerdo el nombre. Vive en Estados Unidos. Una señora que me mandó un paquete de pamper. Voy a decir el nombre la próxima semana. Y yo la preparé. Porque este brazo viene de este lado. Como la mano que tiene, ayúdame. Es de este lado. Vamos a acomodarlo. Entonces, muévete aquí. Madre mía. Ok, dale para adelante. Gracias. Dale para adelante. A pasito. Dale. Cuidado con el pie. Óyeme. Dale, dale. Fuera patineta que llegó silla eléctrica. Gracias, padre. Gracias. Una solución para este necesitado. Casi resuelve ese amigo de Estados Unidos. Gracias. Un arco de hielo. Para que pueda vender los pitas dulces y se gana la vida. Oh, qué bien. Bueno. Bien. Cruz. Ah, hoy a las 4 de la tarde. Ustedes que son evangélicos, me perdonan. Sí. Sí, todos ustedes aquí. Pero, pero, pero. ¿Cuál es el problema? ¿Eso es cristiano? ¿Eso es católico? Ah, ok. Pero, ¿no eres cristiano? No hay competencia aquí. Yo soy devoto a la Virgen de Atalacia. Muy bien. Hoy a las 5 de la tarde, en el parqueo de la clínica Cruz y Miriam, permiso, en el parqueo de la clínica Cruz y Miriam, a las 5 de la tarde, tenemos un acto de oración a la Virgen de Atalacia. Todos. Todos están invitados a las 5 y déjeme decirle, todo el que ha participado en ese acto de oración ha tenido un año de éxito. Se lo juro ante Dios. Muy bien. Lo que quería decir, doctor, es que vamos a hacer la diligencia para someter una pensión para ese señor. ¡Bravo! Así se hace, vivas, la pensión para este humilde señor. Que no se vaya, que no se vaya. No se vaya, que se nos quede ahí. José Manuel Frías, a una donación de una silla de ruedas que vamos a utilizar para quien la necesite. Para el próximo. Para el próximo, sí. Siempre necesitamos. Siempre estamos necesitando. Y cualquiera que tenga silla eléctrica la puede donar también a la fundación que siempre hace falta. O silla normales, también. O silla normales, todo. José Manuel Frías que mandó esta silla, esa la vamos a utilizar. Manuel Frías, devoto, Manuel Frías devoto, mandó esta silla. Gracias por ese donativo que siempre hay mucha gente que necesita y acude a nosotros. Hay más de 50 gente. Bien. Bueno, hemos culminado nuestras labores del día de hoy. Mañana nos reencontramos aquí en la Tele Realidad Show del Mediodía. Que sale para todos, banda. ¡Tu gloria, señor!